Gracias por ver el video. Las leyes antilapados. Las leyes antilapados. Las leyes antilapados. Parece que en Chihuahua ayer sí hubo una lluvia bastante fuerte que puso en jaque o puso en vilo a la gran parte de la ciudad con inundaciones como ya nosotros estamos acostumbrados. Pero bueno, pues le doy la bienvenida y precisamente hoy en el programa aquí en Solo Negocios vamos a tratar temas que se estuvieron presentando y que se estarán presentando obviamente a lo largo de la semana en cuestión de temática de negocios. situaciones que de verdad ya habíamos comentado a lo mejor en los programas pasados, pero que cada vez empiezan a tomar mayor y mayor revuelo dentro de la mesa y de la agenda de muchas empresas, de muchas empresas sobre todo que se encargan de atender noticias en materia económica. Y como ya se imaginará, hablo precisamente de algunas de las cuestiones en lo que se refiere a la famosa inflación. Y que si no mal recuerda en la sesión pasada, estuvimos hablando el martes pasado, precisamente una de las cuestiones era que la inflación que se había reportado y que ya habíamos dado seguimiento obviamente en México y también en Estados Unidos, porque hay que recordar que se estaba presentando este fenómeno en los dos países, que era algo que era importante a lo mejor estar pendiente, pero no necesariamente, como mencionó en aquel momento Luis Enrique Gutiérrez, el doctor Luis Enrique, no era algo necesariamente que le quitara el sueño a gran parte, a gran parte de la ciudadanía. Pero lo que sí era cierto es que era un punto que más que un punto negativo pusiera a lo mejor un semáforo amarillo ya casi convirtiéndose en rojo que se debía atender. Y precisamente la noticia que le voy a comentar ahorita es algo que a lo mejor muchos lo van a resentir porque a veces hablamos de inflación e inmediatamente lo vinculamos a nuestra canasta básica, que a veces es reciente y que a veces no. Hay que recordar que la inflación al final del día se mide a través de ciertos productos que incluyen entre ellos la canasta básica o es, digamos, los productos que más compramos, que más compramos y de esa manera el Inegi, que es el encargado de medir o de generar estos indicadores en el país, pues le da seguimiento sobre todo a ese crecimiento sistemático, por así decirlo, de precios o generalizado de precios que se tienen estos productos. Hay un producto en particular que ya si antes nos tiraba de locos pensando de que bueno, la inflación y que ya estoy acostumbrado a eso, pues ya empieza a resentirse y es que el kilo precisamente en alitas, es una noticia que dio vuelo a nivel nacional, pues ya alcanzó los 62 pesos en junio y tuvo un alza de cerca del 25%. O sea, menciono porque es un producto que al final del día parece ser que generó muchísimos, pues digamos, problemas sobre todo en el centro y en algunas partes también del país, donde ya empezaron a notar que estos precios se movieron y se movieron pues en más de dos dígitos, ¿no? O sea, es decir, no subió como tenía contemplado el 4 o 5% ni siquiera mensual, sino subió un 25% este producto y esto obviamente pues puso en una situación bastante complicada a cadenas de restaurantes ya especializados, donde su producto principal pues prácticamente es lo que les decía, ¿no? Alitas. O sea, que a lo mejor es algo que pudiera decir a lo mejor muchas señoras en su casa, ¿qué relevancia puede tener eso? Bueno, pues en realidad ya empieza a pegar el bolsillo en algunas partes. Si pensaba irse a celebrar con los amigos y pasar por unas alitas, pues se dará cuenta que va a tener que desembolsar más de lo que normalmente se desembolsa, porque ya empieza a manifestarse precisamente este tipo de productos. Pero no son los únicos, no son los únicos obviamente que han tenido comportamientos a la alza. Los mercados agropecuarios en general, mencioné ahorita un producto genérico que puede ser las alitas, pero los agropecuarios en general van a empezar a tener también estas alzas. Y entre esos productos también ubicamos otros que no necesariamente son precisamente de la cadena de comestibles. Y me refiero en este caso para la industria automotriz, los semiconductores, que también fue un producto que comenzó a escasear a nivel mundial y que ahora en México, concretamente, pues obviamente en ciudades donde más va a impactar es Nuevo León y precisamente ciudades como la nuestra y Tijuana, van a tener ya incluso algunos movimientos, ¿no? Porque por esta escasez. Entonces, por mencionar otro producto que no era comestible, o sea, es decir, que no es susceptible tanto como los que estamos nosotros teniendo, como el que mencionaba ahorita, del pollo, que ya incluso algunas ciudades así de ese nivel en Estados Unidos y en Canadá han presentado desabasto, desabasto de estos productos. Aquí en México, pues obviamente todavía no tenemos esta situación, pero ya empieza a tener, digamos, marcadas algunas tendencias que ya nos podrían empezar a decir que, pues esa inflación que antes, pues prácticamente estaba, pues apareciendo en un principio así de una manera muy tímida, bueno, pues ya empieza a manifestarse en algunos productos. Insisto, no es algo como para que, así como en el año pasado, salga a comprar, así como lo hicieron con el papel de baño y llene su casa de alitas de pollo. No, definitivamente no. En México el abasto, pues al parecer está garantizado, pero esto ha estado ocurriendo ya en algunos mercados que son concretamente de Norteamérica como Canadá, Estados Unidos. Y en México, pues obviamente se registró un aumento, un aumento en estos productos. Esto, de verdad, créame, es una noticia que pudiera ser bastante frívola, pero es relevante, porque en realidad, pues prácticamente el incremento de cerca del 25% es histórico en estos productos. O sea, si partimos que concretamente este producto que es las alitas en 2018, el kilo, costaba 43 y de 2018 a 2020 subió nada más hasta 50 pesos y de repente en 2021 se dispara. Es algo que ya puso en, pues digamos, en alerta algunos negocios, concretamente de estas cadenas, ¿no? Entonces, esto se los comento para que, pues evidentemente, no les genere una sorpresa al momento de que se vayan al restaurante y les llegue una cuenta, pues más abultada de lo normal, ¿ok? Entonces, dentro de esas cuestiones, pues digamos, una noticia que pudiera nada más ser, pues un comentario nada más de sobremesa para que estuvieran viendo la manifestación de esta inflación que decimos. Pero entre las cosas importantes que teníamos, y yo sé que ya parecemos discorrayado con esto del COVID y que ya estamos hartos de noticias del COVID desde marzo del 2020, pero que seguimos, pues, teniendo constantemente actualizaciones en estas situaciones, se presentaron dos noticias que en cuestión de negocios van a ser relevante y que si le dio seguimiento precisamente a algunas cuestiones de la bolsa y también de la cotización entre el peso mexicano con el dólar. Se dan cuenta que en México ahorita, pues, el peso anda un poquito decaído y decaído porque hubo ahí algunos vaivenes, sobre todo en las monedas. Y esto parece ser que se deriva de esta alta de contagios en la variante del Delta, que ya puso, digamos, en alerta a los Estados Unidos. Esa es una noticia que es mala para los negocios definitivamente porque creíamos que esto ya estaba pasando y ahora, pues, está poniendo, no en un plano de emergencia, pero sí está poniendo sobre la mesa muchas interrogantes que parecía que ya habíamos resuelto. En este famoso, a la mejor, protección de rebaño y esta inmunidad de rebaño que se estaba alcanzando gracias a las vacunas, parece ser que el Delta, incluso por ahí una voz de un científico en Inglaterra que decía que muchas de las vacunas no iban a estar protegiendo de esta cepa del Delta. No es algo que todavía sea oficial, sino simplemente es un comentario que hizo un científico y que en Estados Unidos se está viendo, pues, obviamente que no están alcanzando los niveles que querían alcanzar la vacunación es que Biden se propuso cuando tomó el poder y que, pues, desgraciadamente se va llevando con México. La ventaja de todo esto, y es a lo que quería llegar, es que, al menos en México, en nuestro país, nuestro querido subsecretario López Gatell, casi, casi símbolo sexual de muchas mujeres que le han estado ya mandando corazones, besos y todo, a nuestro subsecretario que de la noche a la mañana, a partir de marzo, se nos convirtió en una persona que aparecía en todos los medios y que opinaba ya prácticamente de todo y lo seguían como si fuera realmente un rockstar. Bueno, pues, derivado precisamente de estas situaciones y que muchas entidades pudieran estar alcanzando nuevamente semáforos rojos por este rebrote o, digamos, nueva ola de contagios, están ya revisando, y esto yo creo que es una medida muy sana, así verdaderamente lo que esperaban cualquier persona de los negocios, que los nuevos rojos que vayan a aparecer ya no incluyan cierres absolutos, como conocimos en marzo y luego posteriormente en otro de los rubros, que fue los meses más adelante que volvimos a caer en diferentes estados y concretamente en el estado de Chihuahua, que tuvimos no solamente nuestro cierre, sino nuestro superciar. Y de eso quiero comentarlo, ahorita que regresemos de un corte, porque Arturo, que por cierto no te saludé, me está mandando rápidamente a corte. Vamos y regresamos rápidamente en un minuto. Ok, bueno, pues aquí está. Pues parece ser que sí, efectivamente, tenemos la situación de que el nuevo rojo ya está agarrando, yo no sé si decir la onda ahí, este gatel, decir, o será que cayó en cuenta que, no quiero decir que fue un circo mediático, todo esto de la pandemia, pero sí que a veces se cayó en la exageración y que pudiéramos haber sido más cuidadosos, sobre todo con negocios, porque estamos hablando de empleos y estamos hablando de vidas de personas. Y que sabemos que fue, pues en cierta manera, trastocada en muchos casos, o sea, los cierres absolutos que se fueron desde educación hasta, pues casi casi hasta cortes de cabello, pues en realidad pusieron en vilo y no solamente en vilo, sino realmente tronaron muchos de los negocios, como ya revisamos en cuestión de servicios. Entonces parece ser que ahora ya están, pues tomando una decisión de que en caso de que se presenten estos rojos, ya no sean con estos cierres, tan drásticos, o sea, o digamos, tan tajantes, ¿no?, que tuvimos durante todo el 2020 y en algunos casos el 21. Porque también hay que ver que ya las familias están resentidas. Entonces son de los puntos que ahorita, regresando, pues, si quisiéramos comentarlos para que vaya viéndose que dentro de las malas noticias, que podría ser el rebrote este que se está dando con las variantes de las cepas, pues en realidad no hay tan malas, es decir, como que ya estamos aprendiendo un poquito de lo que hicimos mal y un poquito, a lo mejor, de lo que tendríamos que haber estado haciendo no tan mal o mejor, ¿no? Esos son de los puntos que se tienen con este nuestro nuevo rojo, en esta nueva normalidad, en estas situaciones que hemos vivido en estos últimos años. Entonces vamos a ver. Yo nada más esperando que me dé la entrada aquí Arturo y ya con esto para volver al aire. Pues así, definitivamente es de pensarse, ¿no? De pensarse que si nos volvieran a mandar a rojo, ¿cuántos estarían dispuestos a volver a rojo y en qué circunstancias y qué implicaría para muchos? Yo no creo honestamente que volviéramos a un rojo de una manera tan pasiva como se hicieron las dos veces anteriores. Yo creo que sí habría muchísimos reclamos, especialmente al gobierno, porque las familias están resentidas. Bueno, regresamos aquí a Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y comentaba antes de irnos a corte precisamente que había dos noticias, una buena y una mala en referencia a cuanto a esto, estas actualizaciones del coronavirus. Una es, pues, que se está resintiendo y que ahorita más adelante vamos a hablar, las economías, concretamente la de Estados Unidos, por el temor, por el temor, pues, a esta nueva cepa, ¿no? a la delta, porque al parecer, bueno, que empieza un rebrote y que a lo mejor no todos están vacunados. Por otro lado, hay voces que dicen que algunas vacunas no protegen de esta cepa, pero volvemos a lo mismo, no es nada confirmado, sino son simplemente notas que han estado apareciendo a lo largo del día. Lo importante de esta mala noticia dentro de lo malo, lo bueno, comentaba y era en lo que nos quedamos antes de irnos a corte, que ya Salud está analizando que en un eventual nuevo rojo que tuviéramos en nuestro país, ya sea a nivel estatal, que ya han visto que los semáforos se manejan a nivel estatal, pues, este nuevo rojo no incluya ya los famosos cierres absolutos, ¿no? Donde absolutamente cerrábamos todos, les decía antes del corte, como en el caso de Juárez, vivimos hasta el famoso supercierre que nos cerraron hasta las tiendas de autoservicio los fines de semana, entonces, se metió una iniciativa y estoy hablando desde el jueves pasado donde el Consejo Nacional de Salud está revisando una iniciativa donde modifiquen ya ciertos aspectos en la metodología de los semáforos rojos, ¿por qué? Porque en realidad estamos viendo que los semáforos totalmente, o sea, los absolutos, pues, nos mejoraban tanto, pero sí nos perjudicaban, hay que poner esto en contexto y nada más quiero mencionarlo antes de seguir con esta nota. El problema que están viviendo los países, todavía muchísimos países y en el caso de México muchísimos estados, es ese delicado balance que está llevando por un lado la cuestión sanitaria que es controlar el número de contagios en el número de los ciudadanos y por otro lado el gobierno tratando de mantener activas, pues, digamos, las fuerzas económicas porque evidentemente si nos cargamos a cualquiera de los dos ponemos el riesgo, en riesgo la contraparte. Si le damos más atención, como ya lo habíamos platicado también en alguna ocasión, a la parte de salud corremos el riesgo de ahorcar económicamente la entidad o la comunidad en la cual estamos trabajando, llámese Estado o llámese país. Por otro lado, si privilegiamos la parte económica, pues, corremos el riesgo de que la parte sanitaria se nos convierta en un problema. Entonces, si han visto, los gobiernos han estado, pues, vamos a decirlo de esta manera, toreando esta parte donde jalan a lo mejor la rienda de uno y sueltan un poquito del otro y andan más o menos llevando, digamos, esta situación. Hay que decirlo, o sea, y un caso muy particular podría ser Cuba. Cuba tajantemente cerró sus puertas al turismo y vivió problemas, bueno, y sigue viviendo problemas económicos derivados de esta situación que también se les convirtió ya en un problema político y se les convirtió en un problema social como se dieron cuenta a lo mejor en las noticias de la semana pasada donde llegó marchas y el sistema, pues, no nos vamos a meter si es dictador o no, no es algo que nos competa necesariamente a nosotros, pero al final puso en problemas o despertó al menos a la sociedad civil en Cuba para pedir mejores condiciones sociales y económicas y precisamente todo esto se deriva a varias situaciones entre ellas la pandemia que tajantemente detuvo toda la dinámica económica o la poca dinámica económica que quieren que tenían en la isla. El asunto es que todos los países en mayor o menor medida han estado navegando con esta situación que han tenido y que les mencionaba en Cuba, o sea, es decir, qué tanto me voy a cerrar yo a la parte económica para poder proteger la parte sanitaria, qué tanto tengo que ceder en la parte sanitaria para poder proteger la parte económica. Entonces, en ese sentido entró ya el jueves pasado una iniciativa de modificar ciertos aspectos en la metodología precisamente de este semáforo de riesgo de COVID y concretamente el rojo. Ya conocemos los semáforos de riesgo, ya todos los sabemos de memoria, yo creo que todos sin importar la edad ya sabemos qué significa verde, amarillo y rojo. A veces los gobiernos ya saben que entre el amarillo y rojo nos sacan a lo mejor todo un arco iris o una derivación de esos colores que es amarillo fuerte, amarillo no tan fuerte, amarillo tranquilo con tal de tratar de amoldarse. Bueno, pues dentro de esta nomenclatura por así decirlo de estos colores la propuesta es que ya no se hagan cierres absolutos y en particular en cuestiones de la educación. Yo creo que aquí es importante mencionar que uno de los grandes afectados y que obviamente también es uno de los grandes ausentes cada vez que lo mencionamos es la educación y digo aquí porque nos dedicamos un poquito más a la cuestión económica y de los negocios no tocamos el tema que están viviendo obviamente muchísimos alumnos o muchísimos niños que están perdiendo clases y que invariablemente no han podido mantenerse digamos el ritmo en esta situación sin contar también que hay muchísimas escuelas privadas que han resentido también este cambio porque ha bajado en algunos casos su matrícula entonces en este caso si están buscando que en la parte de la educación fuera considerada como una una actividad económica esencial este obviamente tratando de encontrar los mecanismos y aquí lo vamos a ver porque ya estamos a punto de entrar bueno yo sé que las secundarias y primarias están están ahora de vacaciones o acaban de empezar con este nuevo calendario vacaciones pero en el caso de las universidades pues ya el 2 de agosto concretamente la UACJ regresa a actividades pero aún no define todavía si es presencial o va a ser virtual porque hay muchos obviamente hay muchas aristas en esta situación no es algo no es algo sencillo y de verdad yo sí yo sí quiero que se cree un poquito conciencia porque se hacen comentarios muy a veces yo pienso muy a la ligera diciendo ya vuelven ¿por qué? porque todos están vacunados la realidad es que hay que notar muchísimas cuestiones en esta situación a pesar de la vacuna o con el favor de la vacuna como usted quiera verlo la realidad es que si bien somos de las localidades que tienen o presentan mayores avances en la vacunación todavía tenemos un 60% de la población vacunada lo que implica que un 40% todavía está pendiente entonces esa protección digamos de rebaño está lejos todavía de alcanzarse y otro punto muy importante hay que recordar que las vacunas bajo ninguna circunstancia detienen el contagio del virus o sea obviamente disminuyen las probabilidades de hospitalización disminuyen las probabilidades también de que se presenten en algunas personas síntomas y disminuye definitivamente las probabilidades de riesgos importantes en la salud derivadas de la hospitalización sin embargo el contagio sigue presente y sigue un gran número de personas sin vacunar por lo tanto abrir las escuelas es algo es algo complicado es algo complicado porque al final la propagación se va a seguir dando y y no se va a detener tan fácilmente afectando obviamente pues a los más vulnerables en este sentido los que no estén vacunados sí ya ya este hay que verlo esa es una cuestión que 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 se tiene que tomar en cuenta porque incluso hasta hasta Obrador ha estado diciendo ya vuelven a clases ya todo perfecto ya todos compas este ya vuelven en el siguiente ciclo cuando realmente estas cuestiones yo creo que sí tienen que revisarse y tienen que revisarse no a la ligera entonces es importante esto que está haciendo esta propuesta que está haciendo el Consejo Nacional de Salud donde pues quieren disminuir o al menos buscar de una manera segura estar incluyendo actividades un poquito este dentro de las esenciales que nos permitan un mayor dinamismo económico y también que podamos cuidar obviamente la parte de salud yo no quiero pensar mal pero también estas decisiones a veces invitan a pensar mal donde están viendo a lo mejor que esta situación se nos va todavía más para largo y están pues tratando digamos de ver cómo pudiera ser llevadero hay que recordar que al día de hoy la sociedad ya está fatigada con estos largos meses de pandemia este está fatigada y a veces de muchos cambios que se tuvieron que hacer y obviamente pensar que volvamos eventualmente a un semáforo rojo que obviamente no hay ni siquiera indicios aquí en la localidad y en muchas partes del país pero se está previniendo pensar que tuviéramos que volver a un rojo se me hace que es algo complicado para todos y entonces este hay que recordar que todo esto nos presentaron importantísimos efectos en la vida pública en la vida económica en la vida social en la vida este incluso psicológica y emocional de cada uno de los individuos donde ya hablarles de nuevo a un confinamiento pues yo creo que es un tema delicado entonces yo creo que previendo esto y previendo que podamos volver a esos rojos se están tratando de adecuar este pues a nuevas a nuevas situaciones para poder lograr ese balance que que necesita pues digamos la sociedad la parte que les decía económica contra la parte de sanidad o la parte de salud si definitivamente ha sido una situación complicada y bueno esperamos que ya ya se estén este pues revisando estos puntos y sobre todo que se cuiden y y se respeten porque de otra manera si seguimos nosotros simplemente llevando la vida a la ligera como si nada pues esto se nos va a alargar todavía muchísimo más bueno me está avisando aquí Arturo que nos vamos rápidamente a corte vámonos a corte y regresamos rápidamente en un minuto esto de los cortes virtuales es es un sin vivir porque de repente pues si todo 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 bien y de repente te dicen corte pero cuando él dice corte es corte ya corte y y a veces pues no se puede hacer el corte porque a lo mejor algún invitado está hablando y no le puedes cortar la palabra que ya ha habido casos donde tenemos que cortarlo así rápidamente y hay veces donde cuando entras te dicen entramos pero entramos es entramos así ya de golpe ¿no? de golpe de golpe y porrazo porque nos dicen ya entramos y pues no estás oyendo a veces el radio y ahí es donde tenemos que 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 hacer este pues hay hay algunas noticias ahorita me voy a una noticia que que es del ámbito local yo creo que es positiva al final del día referente a las cámaras a nuestras heroicas cámaras agremiadas aquí en Ciudad Juárez que tenemos de todos tipos de colores sabores de hecho hay más cámaras que partidos políticos como dato curioso y con todo y que tenemos partiditos por ahí también tenemos a veces cámaras que agrupan a lo mejor industrias más pequeñas pero pues sí ahí tenemos un abanico importante de agrupaciones gremiales desde las más grandes hasta las más chiquitas entonces ahorita nos vamos con una noticia de esta Luis Enrique para los que andan preguntando que dónde anda anda de vacaciones se fue se fue de la ciudad incluso en que el hombre le gusta viajar y anda hasta fuera de la ciudad y todo bueno regresamos regresamos aquí a Solo Negocios mi nombre es Emanuel García y le doy nuevamente la bienvenida aquí al programa bueno una de las noticias que quisiera comentar y más que noticias esta pues sí es un mensaje importante que hay que que hay que pasar Canasintra va a realizar en estos días concretamente ya en el próximo día el 5 de agosto va a tener una jornada de afiliación nada más quiero poner en contexto aquí a varios radioescuchos para que a veces hablamos de las cámaras y no necesariamente lo hacemos sabiendo si están teniendo en mente lo que es una cámara a lo mejor uno de estos gremios porque a veces confundieron y me ha tocado ver que se confunden cámaras con entidades gubernamentales o asociaciones a lo mejor civiles bueno déjenme les comento pues ya saben que las cámaras las cámaras de comercio son agrupaciones son agrupaciones pues que normalmente pueden estar agrupando a veces gremios en el caso como pudieran ser colegios por ejemplo colegios de contadores cosas así pero en el caso de las cámaras son cámaras que agrupan principalmente organizaciones comerciales y las hay pues como decía en el corte de todos colores y sabores que tenemos más de este tipo de agrupaciones en Ciudad Juárez que partidos políticos hay las que agrupan a las maquilas que podría ser index hay otras que que agrupa a la industria de la transformación pero necesariamente que sea maquila que pudiera ser canacintra hay otras que agrupan a lo mejor a los comercios como es canaco hay otras este que agrupan a los comerciantes pero en pequeño como canacope y así pues vamos a tener un sinfín ¿no? restaurantes este bares y todos que obviamente se agrupan para proteger sus intereses y yo creo que es una actividad bastante sana y bastante válido que los comerciantes se agrupen para pues obviamente pedir algunas situaciones cuando tengan que pedirlo en grupo con el gobierno ¿no? tienen mayor fuerza y tienen mayor este pues digamos posibilidades de ser escuchados entonces en este sentido afiliarse a una cámara años atrás años atrás era algo obligatorio o sea uno tenía su empresa y cuando se registraba tenía que por fuerza registrarse ante las cámaras y esto llegaba a darle un poder de verdad fuerte a las cámaras porque representaban a un buen número de afiliados sin embargo hubo una modificación en la ley donde liberan a los empresarios o a las empresas de afiliarse forzosamente a las cámaras para estar registrados o para poder digamos tener los permisos para vender ¿no? Esto llevó o representó un fuerte golpe a las cámaras o sea a partir de entonces pues mucha gente ya no se agremió porque no lo veía como algo necesario sin embargo yo y si lo comento y lo digo abiertamente yo las personas que he hablado con ellos que han estado afiliados me dicen que realmente si le ven una utilidad a las cámaras o sea es decir no es solamente sentirse representados porque a lo mejor el presidente de esa cámara está saliendo en las noticias sino porque muchas de estas cámaras por no decir que todas tienen un departamento de gestoría al interior donde pues el empresario cuando tiene algún problema pues directamente va con la cámara y la cámara gestiona para poder ayudarlo en los problemas que pudieran estar teniendo digamos dentro de lo cotidiano ya sea con permisos ya sean a veces con multas y de esa manera apoyan a muchos empresarios estas cuestiones a veces no se ven a veces no se ven y si es importante mencionarlas porque es uno de los puntos fuertes o uno de los puntos clave de por qué estar digamos afiliado a estas cámaras en este caso Cana Sintra va a llevar una jornada de afiliación donde este van a estar ofreciendo 25% de descuento en la membresía y otros beneficios ya obviamente será cuestión obviamente de las cámaras que en este caso Cana Sintra que empiece a a difundir cuáles son esos beneficios y y en qué consiste esos descuentos pero en realidad lo que quería comentar es precisamente esta nota que genera Jesús Manuel Salayan Día que ya una vez nos acompañó que es el presidente local de Cana Sintra donde esperan precisamente generar una jornada donde pues micro este hasta grandes empresas sin importar el que pertenezcan se afilien se afilien y que puedan contar incluso con conferencias también es otro punto importante que se me olvidaba usualmente las cámaras ofrecen a sus agremiados conferencias yo no sé si un precio más bajo o a veces gratuitas obviamente depende de cada cámara o sea hay de todo tipo como les decía pero si es algo importante porque mantienen a estos agremiados pues actualizados ¿no? o atendiendo problemas de que se le pueden generar derivado de su actividad económica entonces si es importante acercarse a estas cámaras es importante ver cómo 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 va a ser este evento que piensa realizar Canasintra es un evento gratuito donde va a haber les decía diferentes pláticas y donde van a estar agremiando a personas y van a estar explicando y va a ser precisamente ese 5 de agosto de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de Canasintra Canasintra para a lo mejor si hay alguno que no conoce están ubicados ahí en el PRONAV en la Henry Dunant frente a la Universidad Autónoma de Chihuahua es el edificio de ese de que sale están juntos Canaco y está Canasintra pero evidentemente es muy fácil reconocerlos ¿no? están juntos definitivamente pero claramente diferenciados ahí dicen entonces una nota que sí es importante mencionar y si quería mencionarla porque yo creo que es importante para cualquier empresario sobre todo que en estos momentos donde se vive una incertidumbre pues bastante bastante severa donde los cambios son pues digamos al día son 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 grandes estos estos cambios son constantes entonces siempre es bueno estar no solamente afiliado sino también estar actualizado en los temas que competen concretamente al área al área que que tienen entonces sí es es algo algo relevante que quería que quería mencionar entonces ahora ya volviendo al tema de que estábamos hablando que teníamos al principio de este de la pandemia que les digo que ya yo quisiera notas que ya no tuviera que ver nada con la pandemia este pero sin embargo directo indirectamente la pandemia nos ha trastocado en todos los sentidos resulta que ya se dio pues unos resultados ¿se acuerdan que cuando estábamos hablando al principio de marzo que se nos esperaba una crisis que se nos esperaba obviamente problemas muy graves en Estados Unidos problemas en México que muchos veíamos un desfiladero que otros decíamos se acabó el mundo otros decíamos no esto está muy sencillo va a salir esto es rápido esto va a pasar y que bueno había un sinfín de voces unas más catastróficas que otras pero al final del día había muchas voces que en muchos sentidos no nos sabían decir y precisamente lo que comentaba Luis Enrique decía vamos vamos a tener calma ¿por qué? porque no se puede decir nada hasta que no se tengan los números y esos números pues no van a estar saliendo sino hasta que pase todo esto entonces no podemos estar diciendo que nos viene un hoyo grande hasta que no sepamos de qué tamaño es el hoyo sabemos que hay un hoyo sí que vamos a pasar obviamente que se veía y y que tendríamos obviamente que estar enfrentando no solamente en México sino en Estados Unidos pero que no sabíamos de qué tamaño era ese hoyo bueno pues en realidad ya salió una una nota que generó precisamente hoy hoy martes 20 de julio el comité de ciclos económicos en Estados Unidos habíamos visto obviamente en la sesión pasada pues cuando estábamos hablando de Keynes que había ciertas medidas anticíclicas habíamos dicho junto con Luis Enrique que trataban de prevenirnos o tratábamos de ser más cortos esos ciclos por ejemplo que pudieran ser a lo mejor estancamiento que pudieran ser recesión que pudieran ser crisis bueno los diferentes ciclos económicos que cuando fueran negativos pues obviamente fueran los más cortos en este caso el comité el comité de ciclos económicos hizo una evaluación precisamente de la recesión pasada que hubo en Estados Unidos y gratamente encontró y yo creo que es una parte de lo que nos ayuda a explicar un poquito de la situación que estamos viviendo hoy que la recesión que vivió por la pandemia concretamente Estados Unidos en 2020 duró apenas dos meses o sea es decir que nada más podemos estar hablando de que la recesión como tal o sea hay que recordar que la recesión es tres meses seguidos de números tres trimestres perdón seguidos negativos en este caso duró nada más dos meses y esto fue de febrero del 2020 a abril de 2020 esto informó el comité este de ciclos económicos en Estados Unidos el día de hoy y esta y esta noticia es buena y nos compete porque nos ayuda a entender un poquito el por qué no se nos ha caído la economía o gran parte de la ciudad hay que decirlo así Ciudad Juárez pues responde más a los ciclos económicos de Estados Unidos que a los ciclos económicos propios de México entonces cuando hay una crisis en México si no la está padeciendo Estados Unidos Ciudad Juárez pues es menos renuente o menos proclive a tener esas esas situaciones o esos esos problemas económicos que mencionamos por el contrario si hubiera una crisis en Estados Unidos y en México no se presentaran esos datos veríamos que empezaremos a tener ciertas variables como a lo mejor el desempleo en la ciudad en Ciudad Juárez entonces en este caso el haber tenido una una recesión de apenas dos meses de febrero al mes de abril pues nos ayuda a entender por qué estamos ahorita con picos en algunos casos históricos de demanda de empleos sobre todo en el sector industrial porque realmente pues prácticamente esa recesión fue tan corta que Estados Unidos no la resintió como tal no la resintió tan fuerte ahora dentro de esto y ya ya ven que a los gringos les gusta mucho estar revisando los datos y contestarlos y llevar estadísticas muy precisas pues clasificaron esta recesión como la recesión más corta que ha ocurrido en los Estados Unidos en muchísimos muchísimos años aquí Artur me estaba mandando a corte rápidamente entonces nos vamos rápidamente a corte y regresamos en un minuto volvemos con esta nota bueno pues sí ya 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 nos vamos sí sí les decía esta nota es relevante porque una de las cuestiones que que obviamente enfatizó este comité de ciclos económicos en Estados Unidos es que esta recesión tuvo características dinámicas o sea es decir no tan de estancamiento como las las otras donde fuera más prolongado sino que además fue diferente a las demás o sea concluyó que yo ahorita lo digo al aire que la magnitud que tuvo esta recesión fue sí precedentes en el declive obviamente de empleo y producción y también tuvo un alcance amplio en toda la economía o sea es decir realmente pegó este a todos los sectores que digamos que fue de las características más importantes sin embargo pues fue corta que fue lo que ayudó a que esto no se se nos contaminara y se nos tuviera un poquito más complicado yo sé que muchas de estas voces que estaban diciendo que se nos acababa el mundo y este todo esto pues era porque obviamente no teníamos ningún dato ningún número nada más las noticias y las noticias ninguna era buena sin embargo pues afortunadamente no se presentaron todos esos esos datos bueno pues regresamos regresamos aquí estamos de nuevo en solo negocios ya en la parte en la parte final del programa mi nombre es Emanuel García y les comentaba ahorita antes de irnos a corte antes de que de que Artur nos mandara rápidamente al último corte pues veíamos el reporte que estaba teniendo el comité de ciclos económicos en Estados Unidos donde comentaba que que la recesión que vivió Estados Unidos en abril de 2020 se redujo nada más a dos meses de febrero a abril de 2020 y que fue una recesión digamos le llaman ellos dinámica o sea dinámica yo creo que se refiere a la manera en que se recuperó pero que tuvo particularidades muy importantes que es lo que me faltaba complementar y esas particularidades es que fue una recesión que realmente abarcó a muchísimos de los sectores una de las más amplias en la historia de Estados Unidos donde pues prácticamente todos los sectores se vieron afectados de una u otra manera así como también yo se los digo y siempre lo he reconocido que esta pandemia esta pandemia pues nos puso a todos realmente contra la pared y en este caso todos perdimos todos perdimos algo en mayor o menor medida pudo haber sido a lo mejor en la cuestión familiar si tuvieron la pérdida a lo mejor de algún familiar de algún amigo de algún ser querido o en la parte económica si tuvieron pérdida de ingresos si tuvieron pérdida a lo mejor de empleo o en la parte emocional donde a lo mejor empezaron a resentir los problemas de este encierro pero yo casi me atrevo a afirmar que nadie salió pues digamos entero de esta pandemia donde al final del día pues si registramos algún tipo de pérdida precisamente a esto se refería y que también pegó en las cuestiones económicas que a todos los sectores le dio aunque yo no coincido mucho con esa cuestión porque al final del día las empresas que venden a través de internet tuvieron verdaderamente pues su agosto o sea no solamente les benefició en las ventas sino también les benefició en la manera o en el comportamiento en que los consumidores empezamos a cambiar los patrones yo era una persona que compraba yo sí reconozco que compraba a través de internet y compraba una parte importante a través de internet pero a partir de la pandemia pues prácticamente cosas que no fueran el mandado pues empezamos a consumirlas a través de internet y yo creo que esta práctica se va a quedar ya por mucho tiempo o sea es decir ya libros yo los compraba obviamente a través de internet pero sí también iba a la mejor a librerías locales hoy en día ya es algo que no tengo contemplado las librerías locales simple y sencillamente ya mejor lo hago a través de internet porque estos esquemas a lo mejor post pandemia les enseñaron a muchas empresas cómo mejorar el modelo de negocios y en este sentido ya muchas empresas no cobran la paquetería y entonces ya no tiene sentido ni siquiera ir a buscar un libro si sabes que el libro lo puedes pedir directamente a través de internet les menciono un producto pero obviamente hay muchísimos muchísimos más que se presentan en esta situación entonces estoy seguro también que muchos de ustedes tuvieron muchísimos cambios sobre todo en estos patrones de consumo derivado de esta pandemia y no necesariamente todos son positivos para las empresas locales entonces yo creo que si es importante mencionarlo y si es importante tenerlo en cuenta de digo para este comité de ciclos económicos que dicen que le pegó a todos cuando realmente pues no no a lo mejor les pegó a ellos porque su rotación se les ha disparado pero las ganancias ni remotamente la tenían entonces bueno si es algo que deberíamos pensar como como hemos cambiado de marzo para acá o bueno de febrero del 2020 para acá qué cosas estamos haciendo qué cosas no ahora que pues aparentemente ya estamos volviendo a una a una nueva normalidad donde parece ser que que ya vamos a regresar gradualmente pues a las escuelas ya lo habíamos lo comenté hoy al principio del programa que había algo que revisar pero que por lo menos ya está poniendo sobre la mesa al regresar incluso ya en el caso de los niños hay campamentos de verano que se han llevado campamentos de verano en la ciudad que están digamos ya volviendo a esta a esta nueva normalidad o al menos a esta parte social entonces cada vez se ve se ve más cercano sin embargo hay algunas voces y ha habido algunas notas en el periódico de de quejas sobre todo de algunas cámaras en diferentes partes del país no necesariamente la Ciudad de México pero también ha habido muchas en Ciudad de México de empleados que se han enfermado una vez que regresan a las oficinas pese a estar vacunados obviamente como ya les había mencionado el contagio no se va a parar definitivamente vamos a estar con el riesgo de contagiarnos pero ya el daño no va a ser tan severo como pudiera pensarse o pudiéramos imaginarlo en al menos un año un año antes de toda esta situación entonces yo creo que por ese lado pues podemos tener ya cierta tranquilidad ¿no? ya no esperar que ya que no nos enfermemos pues yo creo que ya es mucho ya es más bien tratar de convertir este COVID en una gripa pasajera yo creo que ese sería digamos el objetivo que no se nos convierta en este problema que nos tiene todavía algunos encerrados y que nos tiene todavía en dudas si si volvemos a clases o no otro punto que quería comentar antes de irnos y yo creo que muchos están ahí con el Jesús en la boca porque hoy es martes 20 de julio ¿sí? y que las medidas sobre todo de cierre de la frontera están dadas hasta el 21 de julio o sea es decir el cierre de las fronteras normalmente la nota si se abre o se cierra la frontera obviamente el paso y Juárez es hasta mañana al día de hoy no ha habido todavía una declaración formal ni de parte de relaciones exteriores ni de parte obviamente de los puentes ni de ninguna de las autoridades por lo que cualquier cosa que esté escuchando a lo mejor pudiera sonar más a chisme o a una buena intención de que quieran abrir sin embargo todavía no hay pero si me permite yo creo que eso es una buena noticia y digo que esto podría ser una buena noticia porque porque si recuerda en los meses pasados normalmente sabíamos que el cierre no se daba cinco días antes entonces es probable yo no digo que sea un hecho simplemente lo pongo en la mesa como una probabilidad que las autoridades todavía estén evaluando la situación porque consideran viable o posible abrir la frontera sin embargo al día de hoy en este momento todavía no tenemos nada evidentemente tendríamos que tenerlo posiblemente la noticia este por tarde hoy en la noche o mañana en la mañana porque la prohibición o el cierre de fronteras está hasta el 21 de julio hasta el 21 de julio ok entonces si es importante mencionarlo y si y si quería y si quería tocar este punto porque pues obviamente pues en materia no solamente económica es algo que si queremos que ya se reabra también en la cuestión obviamente social y pues estoy seguro de que algunas personas incluso hasta que quisieran vacunarse también quisieran estar con esta parte de la frontera pero independientemente de lo que sea y de la situación que se prevalezca pues yo creo que muchos están interesados en saber eso al momento no tenemos todavía noticias sin embargo yo creo que es una cuestión ya de de horas o de minutos en que las autoridades tengan que tomar este la decisión ¿cuál es el riesgo? todo parece ser y obviamente por esta por esta campaña de vacunación que tuvimos prácticamente contra el reloj y la donación que estuvo de vacunas porque los gobiernos están buscando este reabrir las fronteras y porque también hay que decirlo Canadá también está evaluando que ya es momento de abrir la frontera y Canadá también es importante en la decisión porque la vez pasada Estados Unidos no veía con malos ojos a lo mejor la reapertura pero Canadá al no querer abrir pues llevó a Estados Unidos a que también cerrara la frontera a los dos lados y dijera que pues se mantenía todavía en esa en ese tenor ¿no? de tener el cierre de fronteras Canadá también ya avisó que veía con buenos ojos también ya la apertura y que veía pronto que se abrían las fronteras esperemos que la misma situación sea para la situación sur de Estados Unidos y norte del país pero ¿cuáles son los riesgos? los riesgos es la propagación de esta variante delta de COVID-19 les decía minutos atrás que tienen en vilo a muchos científicos donde dice que esta delta va a poner en riesgo principalmente en primera línea a todos aquellos que no están vacunados hay voces que dicen que a lo mejor la vacuna no es suficiente pero evidentemente ayuda sin embargo están viendo y no tanto porque sea más letal que la variante normal del COVID o la cepa original del COVID sino porque tiene un mayor nivel de propagación y entonces esto puede ser un problema un problema para la reapertura podría ser para la reapertura a la mejor de las fronteras pero al menos se está viendo como un problema real para la economía de los Estados Unidos y en este caso también entre el intercambio de México y Estados Unidos el peso mexicano se vio afectado se depreció precisamente el día de hoy tenía una segunda caída consecutiva derivada precisamente de este temor a esta cepa estamos hablando que obviamente los movimientos que hubo en esta depreciación no son graves estamos hablando de centavos sino simple y sencillamente son cuestiones que se mencionan nada más no para escandalizar a nadie como diría Luis Enrique sino simple y sencillamente mencionar lo que está ocurriendo en el mercado de divisas y cuál es la causa esa posible causa que a la postre pudiera también ser un problema mayor si en algún momento consideraran que ese temor a la propagación de la cepa o de esta variante delta pudiera poner en riesgo también la apertura de fronteras pero bueno son cuestiones obviamente que tienen que estar que tienen que ver y que al final del día pues terminan yo creo que por fastidiándonos que ya estamos parece o viendo o queriendo ver la luz al final del túnel y resulta que nos vienen que no que el túnel esté un poquito más largo de lo normal o a lo mejor tiene pequeñas desviaciones como estas variantes y que pudieran estar teniendo la situación yo creo que al final digo podemos sentirnos afortunados en el sentido de que nuestra comunidad pues básicamente Ciudad Juárez pues ya tenemos el mayor número o el porcentaje mayor de personas vacunadas aún así nos falta todavía un largo trecho calculan que hay un 40% como les decía que no está por vacunar y que es lo que están digamos preocupando a las autoridades para la reapertura total o incluso llevarnos a los esquemas de verde que como que han querido ser o muy cuidadosos o muy temerosos de mandarnos a esquemas ya como si estuviéramos abiertos totalmente porque nos siguen diciendo pues estamos abiertos casi totalmente ya incluso les decía hay campamentos para niños los gimnasios ya pueden estar llenos los restaurantes pues ya tienen aforos un poquito más grandes ya están teniendo pues digamos incluso los bares ya tienen tiempo que están operando vamos a decir que pues normalmente entre comillas porque por lo menos ya lo dejan operar obviamente con un aforo restringido pero al final del día estamos ya volviendo a tomar actividades comunes y también estamos repensando este a lo mejor y a volver a clases y sin embargo las autoridades todavía no quieren echar campanas al vuelo diciendo pues que estamos en un verde pues definitivamente estilo Disneylandia ¿no? como que se quieren dar cuidadosos por eso mi recomendación cuídese digo al final del día si ya está vacunado qué bueno que lo hizo si no está vacunado espere las siguientes este fechas de vacunación que tendrán que venir dentro de poco obviamente para los que esperan la segunda dosis y que ahí tendrán que poner a lo mejor algunos rezagados pero sobre todo cuídese al final del día la vacuna como les digo lo protege a usted pero no está protegiendo a lo mejor a otros y usted podría ser el vehículo que podría llevar ese virus o esa enfermedad a esa persona entonces hay que mantener las mismas medidas sana distancia este obviamente lavado frecuente de mano y uso de cubrebocas yo me despido estamos llegando ya al final del programa le agradezco infinitamente su atención y los esperamos para la próxima semana también mañana pues ya saben como toda la semana de 4 a 5 en este espacio de solo negocios por mi parte muchas gracias y hasta la próxima listo y hasta la próxima